Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a hablarles acerca de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta fue una religiosa católica de origen albanés que dedicó la mayor parte de su vida a ayudar a los más necesitados. Ella nació en 1910 en la actual Macedonia. Se trasladó a India en 1929 para ingresar en la Congregación de las Misioneras de la Caridad, que estaban dedicadas a atender a los más pobres y marginados. La Madre Teresa es conocida en todo el mundo por su trabajo en favor de los más desfavorecidos, especialmente los enfermos y los moribundos. Ella fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en 1950, que se expandió rápidamente a lo largo de la India y luego a otros países. Esta congregación se dedicó a ayudar a los más pobres de la sociedad, especialmente a los enfermos, los moribundos y los leprosos, a quienes la Madre Teresa describió como Jesús en su forma más pobre y más necesitada. La Madre Teresa recibió numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su vida, incluyendo el Premio Nobel de la Paz en 1979 y la canonización como santa de la Iglesia Católica en 2016. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración para personas de todo el mundo que buscan hacer una diferencia positiva en la vida de los demás. Además, la Madre Teresa fue conocida por su humildad y su devoción hacia los más necesitados, así como por su habilidad para superar obstáculos y desafíos en su trabajo. A pesar de haber enfrentado muchas adversidades, incluyendo la falta de recursos y la oposición muchas veces de las autoridades locales, ella nunca perdió su dedicación y su espíritu de servicio. Además de su trabajo directo con los pobres y los marginados, la Madre Teresa también es conocida por sus enseñanzas y su filosofía de vida. Ella transmitía y enseñaba que el amor y la caridad son los pilares del servicio a los demás y que la verdadera riqueza y la verdadera felicidad se encuentran en la dedicación a los demás. En conclusión, la Madre Teresa es un ejemplo para la humanidad de cómo el amor y la caridad pueden tener un impacto grande y positivo en la vida de las personas. Su legado sigue inspirando a personas de todo el mundo a hacer una diferencia en la vida de los demás y a trabajar juntos para construir un mundo más justo y más equitativo. Bien, espero que les haya gustado esta reseña acerca de la Madre Teresa. Recuerden que si tienen algún comentario lo pueden dejar abajo del video en la caja de comentarios. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.